Vale, zona de PvP, al entrar en las nieblas malditas se activará el modo de todos contra todos en zona PvP, es decir, hostia, todos contra todos, vosotros también, vale, sin pegarnos, eh, cabrón, cuidado, vale, 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 vamos todos vestidos igual, tío, que puta lamentable es esto, vale, despacio, eh, chicos, sin sprints, eh, por favor, hostias Hostia, que es verdad, que podemos pegarnos, Dios, esto es free for all, mamá, vale, no nos pegamos, eh, ¿qué cojones es esto? Vale, entonces aquí ya es todo PvP el que entra, nos ha sacado de party todo Hostia, esto puede molar, chicos, vale, a ver, convencedme de que esto está guapísimo Coño, es más grande de lo que pensaba A ver Es calavera, eh, es calavera, chicos ¡Hostias! Esto le va a tener que dar una vuelta al rendimiento, eh Chicos, vamos hacia la X, eh, estamos yendo el Marco y yo No pares, eh, no pares, no pares que se lía, eh Tienes un calavero, eh, tienes un calavero detrás, corre, corre Puta presión Hay un cocodrilo enorme, eh Vale, cos, llevas un fantasma detrás, eh Esos son muy cojoneros, eh ¡Hostia! ¡Varco, tanquea! Hostia, hostia, hostia No, tío, no me jodas Hostia, ¿cómo te apuesto? ¿Cómo te apuesto de un hit, cabrón? Marco Vale, estamos llegando, eh ¡Viene, viene, viene, viene el fantasma! ¡Viene el fantasma! Tío, qué raro es ver a cabolo, tío No me lo creo, eh Es como una cosa muy rara No sé dónde está, eh Tiramos pa'lante Vamos al puente de antes Mira, aquí hay un recurso Esto, aquí se puede entrar, chicos Problemas, problemas, problemas Hay fantasmones Hostia, la estoy liando, eh, chicos Me estoy... Hostia, me estoy haciendo toda la cagalera posible encima Yo no... Creo que por aquí no voy bien Las nieblas malditas Ojo, eh Veniros a la isla, chicos Ahí hay algo Hay algo ahí, eh ¿Lo veis? ¿Qué es eso? Vale, ¿quién coge ese cocodrilo, chicos? ¿Chicos? ¿Chicos? ¡Eso! Pues pensaba... Pensaba que me seguían, tío Han ido... ¿Sabes? Slapando por detrás Pozo de la fortuna Un lugar donde comprar equipo y recursos de la calidad Con doblones místicos Es decir, que lo que saquemos de allí con doblones Tengo que ir al pozo de la fortuna Que cuando fabrico... 6.000 Entiendo que todo esto será de PvP exclusivo, ¿verdad? Ábrela para obtener una pechera ligera Media pesada de 700 de equipo Y sesgo de botín Un coco de oro, maldito Y 1.500 doblones místicos Y no hay límite, ¿no? Solo Dos días de tiempo de recarga Para fabricarlo de nuevo Y estos serían los objetos Que solo caerían aquí, en teoría Solo JCJ Solo JCJ Solo JCJ ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está el hacha? Los golpes críticos contra jugadores fortalecidos Tienen un 10% de penalización de armadura Materia oscura La consigues con 10 doblones Polvo de gemas Con 10 doblones Hostia Materiales Y aljez Piedras de afilar Esto lo han hecho Para que la gente que le guste el PvP No tenga que farmear Y el problema de esto Es que entonces matas el mercado Loco ¿Están seguros de esto? Porque el consumible O sea, esto Esto Y esto Son cosas que ya no se van a vender Y esto ¿Qué es? ¿Una alga? Podemos intercambiarlo por comida, chicos ¿Qué es esto de vendas? Y esto es para comidas T5 Con 3 doblones Ábrela Yo tiene una comida Que potencia Una estadística de un jugador A tomar por culo la cocina Para los que les guste el PvP No necesitas cocina A ver Yo esto lo veo bien Pero conforme está el sistema de crafting No Tienen CD ya Pero pone Cada 5 objetos ¿Vale? De estos Son 2 días A ver, es verdad Tienen CD Es cierto Si son 2 días por un objeto Pero estos son 5 Minutos Que A ver Si en parte sería lo gratis ¿No? Que podría tirarte a lo mejor un día Y otro pues tendrías que consumir Ya, pero quitas un día de consumo Mejor esto puede pasar un día Pero el otro si que es verdad Que tendrías que comprar Un sombrero de papel muy endeble Podría romperse cuando te lo pongas Esto es lo que se va a comprar el panda Para irse a pescar, chicos Que aquí haya un CD PvP, tío Para cada clase Y que solo se pueda conseguir con esto O sea, cuando digo un set Hablo un set de verdad Es decir 5 piezas ¿Vale? Que te las equipes Y te den puntos De Cada 2 piezas Tiers ¿Vale? Esto ganaría Mucha repercusión Con eso Me ha gustado, eh A ver No me ha gustado mucho esto De aquí Pero si me ha gustado El tema de los doblones, tío O sea Me gusta que el jugador PvP No dependa del PvE Eso me ha molado ¿Se puede vender este doblón? No, ¿verdad? Que yo sepa, no Una moneda rara Pero muy valiosa A ver ¿Hay market aquí? Obviamente, cabrón Es que preguntas a veces Unas cosas Que te las traes Bonito ¿Dónde está el market, tío? No, no puedes venderlo Es la tienda de doblones Bueno, tampoco lo he visto mal Chicos Lo he visto Aseado, eh Para Soy de Latam Loco Da igual No pasa nada Tú te suscribes Y luego Dos días sin comer Adelgazas Y listo Es que si colocan un set entero De uno ¿Por qué seguirías jugando? Cuando lo obtengas Porque pueden hacer Que sea Ugradeable Es decir Tú obtienes la base Pero necesitas más doblones Para Ugrade Ugrade Y Ugrade Y que sea solo Para un tipo de arma O armadura Y que si quieres otro Te saques otro ¿Vale? Que lo hagan así Rollito grindero ¿Me explico? Y que después eso Te lo puedas llevar a Oporrus A las guerras Y todo el rollo Aparte de seguir Haciendo y peleándotelo ahí Algo que a los jugadores De PvP Se las pone tiesa Desde luego ¡Qué guay! Eso me gusta, tío O sea Es una buena línea Pero necesita todavía Una vuelta El sistema ¿Vale? ¡Hostias! Tengo un problema, chicos Y es que creo que No me va a dar para llegar ¿Qué pasa aquí, Tein? Dropen ya estos Cuidado, eh Nos podemos pegar, eh A ver Voy a irme Por esta zona ¿Vale? Vamos a ver A chequear la siguiente No sé si esto es buena idea, eh Por aquí ¡Hostia! Sandwich Por arriba, eh Vale Por arriba es decente Bastante bonito esto, tíos Pero el rendimiento decae Hostia, qué curradas Se han pegado en esta zona No me parece malo, eh O sea, me parece O sea, me pensaba Que iba a ser mucho más cutre, tío Dios ¿Qué cojones es esto, tío? Mira, es como Está como buffado, ¿no? ¿Lo veis? Se ve que dan como Más En vez de dártelo en el oricalco Normal, te darán más, ¿no? O aquí se va a liar Gente escondida ¡Mama! Aquí se va a liar, eh Oricalco maldito, chicos Aquí ya va bien No, 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 no Soy yo Esto es una puta cueva Es que entraréis la muerte, ¿verdad, chicos? Yo estoy viendo muchos mobs ahí, eh Torre dorada Recurso, ¿no? Esto es recurso Beta de oro maldito ¿No tienes un pico? ¿Me podéis dar un pico, chicos? ¿Tenéis un pico por ahí? ¿Quién se puede atradear? ¡Ah! Ese quiere un pico, eh Vale, eso son cofres Dejadme un cofre, porfa Mirad lo que cuesta, eh Conseguir esto Mucho rato, eh Loteando ¿Lo veis, chicos? 15 doblones 15 doblones malditos Maldita sea Corre, hermano ¡Dios! ¡Hostia, qué pedazo de cofre aquí, eh Tiene que haber alguna forma de resetearlos, ¿no, chicos? Ese no tiene muchas ganas de resetearse Aquí Pillarlo, por favor Luego me dices que te ha dado eso ¡Qué guapa la zona! Que no me puedo encantar ¡Joder! Me hacen un sándwich ¿Sabes a lo que me recuerda a esto? Al albion online, chicos Cuando los recursos les aparece como un aura ¿Os acordáis? ¿Os podéis ir ya a la mierda o qué? Otros 28, ¿no? Está dado 29 y un coco dorado ¡Hostias! Entonces habrá que venir a farmear esta zona final Y buscar los cofres, ¿no? Que son los que dan los materiales Y luego si pillas a alguien Y lo matas Le dropea Lo que ha conseguido Oye, está bien hecho Es una zona full loot A fin de cuentas Y que se aplica el loot de PvP Otra ruta de cofres, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no Pero aquí si matas a gente Dropea, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!